Estamos acá con Chiquito, buenas tardes, sensacional, con el concepado, buenas tardes. Sí, contentos, contentos con la clasificación, bueno, a pensar en lo que viene, a trabajar de la mejor forma. Increíble, increíble la fiesta que se dio aquí el día de hoy. ¿Pensabas un partido de esa manera, como se dio por lo que se tuvo en el primer partido allá en Malacatán? Sí, yo pienso, te soy sincero, sabíamos que íbamos a salir con todo, que teníamos que aprovechar las oportunidades. Se da de esa forma, 10 minutos, igual que allá, 2-0 arriba, y creo que lo manejamos de buena forma. Y contento por ello, ¿no? ¿Qué me gustó de Municipal en la serie? Creo que nunca bajamos los brazos, allá en un momento complicado, menos el equipo tuvo el esfuerzo, la entrega para poder buscar esos dos goles que nos mantenían más vivos que nunca en la serie. Y hoy, ¿no? Creo que la contundencia de todos, el esfuerzo, la entrega de todo el equipo, creo que fue importante. Falta a ver si es comunicación, pero si fueran los cremas, ¿te gustaría una semifinal acá en el tránsito? Sí, claro, claro, ¿cómo no? Bueno, esperemos a ver qué sucede en el próximo partido, pero todo apunta a ello, estoy seguro que la sesión va a responder como lo respondió hoy, y esperemos vivir una fiesta y una nueva clasificación. ¿La lesión, qué te pasó? Bueno, vamos a ver, esperemos que no sea de gravedad, el día de mañana pues haremos los estudios pertinentes, quise tratar de aportar ahí mi granito de arena, lastimosamente me permitió hasta ese momento, bueno, a tocar a ver qué es lo que sucede y como te repito, esperar que no sea nada de gravedad. Finalmente, ¿a quién le agradeces todo esto? Porque la gente hoy desbordó el estado del tránsito. La afición a la entrega de los compañeros que nos tienen en una nueva semifinal, obviamente a mi familia que estuvo presente acá, a mi prometida que seguramente está atenta desde casa, desde el trabajo, perdón, viendo el partido, y a toda esa afición que también está en casa disfrutando de este nuevo paso de semifinal. Bueno, ahí están las palabras, entonces vamos.